Información de última hora que llega desde Estados Unidos y relacionada con el expresidente Donald Trump, una amenaza de bomba se hizo a la casa de uno de los jueces que estará revisando el caso de Trump, el relacionado con un fraude civil. Esto sucede horas antes precisamente de los argumentos finales que están por conocerse en el día de hoy. Gracias.